Sí, bueno, nosotros venimos reclamando la reunión de paritarias nacionales desde junio, o sea, nuestra paritaria venció a fines de junio, y el gobierno nacional convocó recién en el mes de octubre a esa paritaria. Con un ofrecimiento que consideramos absolutamente insuficiente, es un 7% de incremento a nuestros salarios, que en realidad no representa prácticamente nada, teniendo en cuenta que el gobierno nacional en el mes de marzo garantizó, o por lo menos prometió, que nuestros salarios no iban a perder con la inflación. Y en principio, en el mes de marzo, el gobierno nacional incumplió la cláusula de ancillo correspondiente a la paritaria 2019, que nosotros debíamos cobrar en ese entonces aproximadamente más del 10% de aumento, y terminamos cobrando un 6,6% entre el mes de mayo y el mes de junio. Por lo tanto, quedamos a la baja en más de un 2% y además con una inflación acumulada en octubre de un 14%. Ahora entonces terminamos rechazando en esta última paritaria nacional, la CONADO histórica, nuestra federación, a partir de lo que fue votado por todas las explotaciones de base, es un rechazo del 7%, y en nuestro último plenario de secretarios generales, que fue el 30 de octubre, resolvimos, como vos bien dijiste, una nueva jornada de lucha, que la CONADO histórica resolvió que sea un ruitazo nacional para este jueves 5 de noviembre, de 12 a 14 horas. Y expresa entonces esa imposición del gobierno con la complicidad de los rectores, en particular nuestra rectora, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, que a su vez cumple la función de presidenta del CIN, donde expresó que debíamos aceptar ese 7% diciendo que más vale pájaros manos que 100 volando. ¡Qué tremendo! Ahora, este 7% que les ha sido impuesto, ¿está previsto que vuelva a discutirse o a tratarse en este año, o van a tener que esperar al 2021? Bueno, eso es lo que ha dicho el gobierno nacional en esta última reunión paritaria, que se reabriría la discusión en el mes de diciembre, donde ya tendríamos a diciembre una pérdida de un 20% si consideramos la inflación acumulada. Pero no sabemos, porque el gobierno nacional prometió que no perderíamos con la inflación y ha solamente otorgado un 7% entre octubre y diciembre, cuando correspondería que al mes de octubre hubiese otorgado, si no debíamos perder con la inflación, un 14%. Nosotros venimos dando clases desde el mes de marzo, desde nuestras casas, asumiendo todos los gastos en relación a lo económico, dado que hemos decidido en algunos casos comprar equipos, poner, colocar internet en nuestras casas, porque algunos docentes utilizaban datos, y eso les representaba además un gran consumo, digamos, económico. y además venimos buscando clases en el ambiente familiar, con nuestras familias, en espacios compartidos, y no tenemos ningún reconocimiento en ese sentido. Eso también lo hemos venido reclamando al gobierno nacional, por eso el hashtag no solamente es 7% no es aumento, sino también hashtag reconocimiento de gastos ya. Más allá de este tuitazo nacional, ¿hay algún otro tipo de medidas que puedan llegar a efectuar como el no dictado de clases o no? Eso es aparte. Bueno, esto afuera, el último plenario de secretarios generales no evaluó en este momento realizar un apagón virtual durante esta semana, pero en la medida en que el gobierno nacional incumpla la reapertura de la paritaria en el mes de diciembre que lo han prometido para la segunda quincena de diciembre, es decir, vamos a estar en Navidad discutiendo sobre nuevamente nuestro salario. Entonces nosotros entendemos que antes de llegar a esa instancia o a ese momento, si el gobierno nacional no hace la reapertura anterior, deberíamos iniciar nuevas medidas de lucha, como por ejemplo apagones virtuales como lo hemos venido haciendo en estos últimos meses.